Estamos amaneciendo con la facultad tomada, una medida que fue ratificada ayer con una asamblea de más de 700 estudiantes, realmente fue muy grande en el aula 218, en donde lo hicimos en sintonía con el resto de las facultades de la UBA, que tomaron el impulso también de votar medidas de lucha como medicina, como exacta, FADU, derecho y demás. Aquí se pusieron de acuerdo todos los docentes del CBC, que la sede aquí de Puan es una de las más grandes, y están realizando una clase pública abierta, con una convocatoria muy fuerte por parte de los estudiantes, que han decidido venir a tener su clase. Soy docente en la materia Psicología del CBC, que se dicta acá en la sede Puan, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Estamos acompañando y uniéndonos a la lucha de los estudiantes, y estamos acá haciendo un acto y una reunión donde vamos a discutir cómo seguir entre estudiantes y docentes. Las clases públicas aquí en Filosofía y Letras continuarán hasta este miércoles, unificadas con otras facultades. Las clases públicas continuarán en función de lo que decidió el Frente Sindical de Docentes Universitarios, con una medida de protesta mayor y un paro convocado para el día jueves. Pero el presidente Javier Milei ratificó hoy su posición respecto al financiamiento y ratificó el veto hacia ese financiamiento universitario. Si bien aseguró que la universidad pública y no harán celada, tal cual vemos, vamos a compartir algunas de las frases textuales del presidente de la Nación, no está en discusión. Reiteró, la universidad pública y no harán celada, porque dice que de alguna manera es paga la universidad, porque todos a través de nuestros impuestos, la utilicemos o no la utilicemos, estamos contribuyendo a la existencia de la misma. Otra de las frases de Javier Milei, durante esta mañana, en declaraciones con el periodista Antonio Laje, los fondos universitarios deben ser auditados, ratifica de esta manera el reclamo que hace justamente a las distintas casas de altos estudios en el marco de ese financiamiento. Y si es una pregunta, porque algunos en la universidad pública no quieren que sean auditados, que esos fondos sean revisados. Bueno, no quiere ser auditado el que está sucio, aseguró el presidente. Había señalado lo mismo exactamente cuando había indicado y ratificado justamente el veto al financiamiento. Algunas de las frases que pronunció el presidente Javier Milei en el marco justamente del posicionamiento del Poder Ejecutivo Nacional frente a la protesta de docentes y estudiantes universitarios.